En esta lección de ajedrez te traemos la trampa de Vasyukov, una maniobra sutil y elegante con la que Vasyukov sorprende a su rival. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chastur. Y en esta lección de ajedrez te traemos la trampa de Vasyukov, una maniobra sutil con la que el blanco va a sorprender al negro de los Hartiesos. En esta partida jugada en 1960 en Odessa, con blancas Evgeny Vasyukov, con negras Lomo Gitterman. En esta partida, que comenzó con E4, y nos va a llevar una línea bien interesante de 5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, la Ruy López. Y aquí el negro tiene varias opciones, caballo F6, caballo G7, que es la defensa Cosio, A6, alfil C5, tantas opciones señores. En la partida, el maestro con negras prefiere jugar alfil C5, que es la variante clase que da Ruy López. ¿Qué puede jugar el blanco? Una idea básica es preparar el avance del peón de D4 con C3, seguido de D4 ahí. Se puede jugar en roquecorto inmediatamente, se puede jugar caballo por peón para mandar D4, o simplemente caballo C3, una línea sólida, desarrolla el caballo el flanco Obama, es una movida más posicional. Lo más recomendado por el módulo es C3 y en roquecorto. En la partida, el maestro Bazzyukov juega C3, preparando D4. Y aquí entonces Gitterman va a sacar del cajón una sorpresita que probablemente se la trae preparada como paquete casero, pues. Porque aquí el negro tiene varias opciones, una es jugar caballo F6, otra es jugar A6, otra es jugar el caballo de G7, y otra es jugar F5. El módulo recomienda caballo F6, desarrollo, deja el espacio listo para que el reinero se enroque. Otra es A6 para preguntar al alfil de B5 qué quiere. En la partida, el negro juega F5 y con F5 estamos entrando en el gambito Cordel, que está en la teoría de apertura en C64. Después de C3, uno podría, por ejemplo, jugar caballo F6. Podría venir D4, peón por peón, E5, interesante movida, caballo D5, peón por peón, esos peones centrales blancos bonitos. Alfil B4, jaque, caballo B2, A6, alfil C4. Y después de caballo B6, algunos aquí juegan en roquecorto, y otros prefieren mantener la pareja de G3 jugando alfil B3. Es una partida muy pareja, chances iguales. La otra opción es que después de C3, se juegue A6, preguntando al alfil qué quiere. Más bien podría jugar alfil por caballo, peón por alfil, caballo por peón, tengo el caballito y estoy mandando D4, por eso se juega dama G5. Pego al caballo, pego aquí en G2. En roquecorto, dama por caballo, aprenda señores, D4. Pum, pum, dobletín. Dama E7 y ahora me como en alfil, dama por peón, y una partida donde el blanco tiene mejor juego. Así que esas dos opciones interesantes. Quizás por esa razón, el negro después de C3 juega F5. Y aquí el blanco tiene varias opciones. Una es tomar en F5. Stainis decía que peón que le den, cómo hacerlo. Si Stainis piensa igual que Stainis, pero tenga cuidado, le agrega a Sertur. Puede jugarse caballo por peón con la misma idea. Caballo por peón, caballo por caballo, mando D4, dobletín. O enrocarse, o jugar D4. En la partida, Basiukov juega D4. Qué interesante movida. Uno podría enrearse en la posición. Después de F5, uno podría jugar, por ejemplo, E por F5. Pero podría venir D4, D4, peón por caballo, peón por alfil, dama E7, Jacqueline. Alfil E3, peón por peón, torre G1. Y después de caballo F6, caballo D2. Y el blanco con una pequeña ventaja apertura. La otra opción es que después de F5, el gambito Cordel, se juegue caballo por peón. Y si caballo por caballo, D4, peón por peón, peón por alfil. Obviamente el alfil. Dama E7, dama D4, y después de caballo C6. Una partida muy equilibrada. Chances parejas para ambos bandos. Así que, para que vea usted las ideas que habían detrás de la línea después de F5, el gambito Cordel de las negras. Pero Basiukov juega correctamente D4, que me parece que es lo más fuerte, ¿no? Atacamos el centro. Y aquí el negro, entonces, tiene varias opciones. Una es jugar F por E4. Otra es jugar E por D4. Otra es jugar alfil E7. Retroceder, pero ya eso es un poquito complicado. En la partida, el maestro jugó F por E4. Si después de D4 se juega E por D4. Peón por peón. Dama E7. Alfil E2. D5. Peón por peón. Y después de alfil B6. Caballo C3. Y el blanco con mejor juego. Pequeña ventaja apertura para blancas. Pero después de D4, el negro jugó F por E4. Tocando al caballo de F3. Y aquí el blanco salta G5. Con la idea de pegarle al peón de E4. En realidad, después de F por E4. Parecía más natural. Tiro alfil por caballo. Peón por caballo E5. Este peón parece que está condenado, ¿eh? Alfil D6. Dama H5. G6. Y cuidado. Aquí lo correcto es jugar D2. Si después de G6. El blanco se tienta. Y juega la aparentemente atractiva caballo por peón. Esa es media dudosita. Caballo F6. Reacción natural. Le pegamos la dama. Se puede venir H4. Torre G8. Caballo E5. El problema que viene alfil por caballo. Y después de peón por alfil. Dama E3. Que es durísima. Y si eventualmente pongo goloso y me como el caballo. Me meten alfil G4. Y quedó tieso. ¿Ventaja ganar al negro? Cuidado. Por eso que después de G6. Hay que jugar D2. Y la partida le da ventaja para el blanco. Nada mal. Pero el tema que después de F4. Tocando al caballo en F3. Bazuco jugó caballo G5. Gana un tiempo. Metro Dama en H5 eventualmente. Amenazo peón por alfil. Y por eso. Acá el negro juega alfil E7. Que es un poquito dudosa. Era mejor jugar alfil V6. Después de caballo G5. Si alfil V6. Caballo por peón. Caballo F6. Alfil G5. Clavamos. Enroque. Caballo por peón por caballo. Alfil H6. Torre F7. Y el negro tiene defensa. Partida. Pareja. Le da ventaja. Apertura para el blanco. Pero el tema que después de caballo G5. El negro jugó alfil E7. Dudosita. Porque ahora. Bazuco va y juega peón por peón. Interesante. Muy bien. En realidad después de alfil E7. Que es un poquito dudosa. Era interesante jugar caballo por peón. Y si caballo F6. Caballo por caballo. Alfil por caballo. Enroque. Enroque. Y una partida donde el blanco tiene una levísima ventaja a apertura. Partida compleja. Pero el tema. Que después de alfil E7. Bazuco jugó peón por peón. Y ahora el negro. Se come el peón. Y esa movida es más mala que pegarle a la abuela. Después de D por E5. Una continuación puede haber sido por ejemplo. Alfil por caballo. Viene dama H5. Jaque. G6. Dama por alfil. Y si dama por dama. Alfil por dama. Pero el blanco. Con mejor juego. Ventaja blanca. La otra opción es que después de D por E5. Se hubiera jugado a 6. Preguntando al alfil que quería. Pero ahí podía venir. Alfil por caballo. Peón por alfil. Dama por dama. Alfil por dama. Caballo por peón. El blanco peón de más. Mejor juego blanco. Y la otra idea es que después de D por E5. Podía haberse jugado D5. Peón por peón al paso. Dama por peón. Dama por dama. Peón por dama. Caballo por peón. D5. Caballo G3. Y el blanco. Se ríe solo con padres. Peón de ventaja. Peón negro aislado. Cuidadín Liren. Mejor juego blanco. Pero en la partida después de D por E5. El negro juega al horrible caballo por peón. Y no se da cuenta de la sutil. El alfil trampite a Basyukov. El alfil está apuntando al peón. Está clavado. El peón no se puede mover. Y eso lo aprovecha Basyukov. Que ahora va. Mira al rey negro. Mira al caballo. Mira al alfil. Y dicen que miran bobos. Y le juega caballo de 6. Toma cachito de goma. Es el mate la cos. Pero en vez de armar al rey. Atrapa a la dama. Y aquí obviamente el negro abandonó. No hay contrajuego válido. Uno podría pensar. Caballo de 3. Obviamente alfil por caballo no se puede. Peón por caballo. La idea es mantener la presión en la diagonal. Con caballo de 3. Puedo jugar rey F1. Y después de A6. Me muevo a 4. Cuidado. Aunque también después de A6. Podría jugarse caballo por dama sin problema. Pero con alfil a 4. Mantengo la presión. Y estoy jodiendo mal. Negro. Y si caballo por peón. Tocando a dama. Tocando a torre. Bueno. Juego simplemente dama de 4. Buena movida. El peón está clavado. La dama va a caer. Buenas noches los pastores. Una linda trampita a Basyukov. Que atrapó a Gitterman. De manera pero elegante y sutil. ¿Qué me dicen? ¿Le gustó la partida? Si te gustó. Deje su comentario. Deje su like. Y le dice el video. Compártelo con su amigo. Gittercita. Enseñalo a su alumno. Un pino en su clase academia. Suscríbete al canal de YouTube. Inviste a su amigo. Suscríbete al canal de YouTube. Para que seamos 50.000. 100.000. 500.000. Un millón de suscriptores. Y si puede apoyarnos en Paypal. Fantástico. Porque así vamos a estar más tiempo. Y con Ángeles. Para que usted aprenda más. Chece mejor. Y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en otra lección. Ángeles. Que está bien. Chau, chau. Un millón de suscriptores. Un millón de suscriptores. Un millón de suscriptores. Un millón de suscriptores. Un millón de suscriptores.